Por favor, que paguen, no los suelten, que hay justicia porque es una madre soltera. Hay hijos que han quedado que son menores, van a quedar solos. Regresaba a casa luego de una ardua jornada de trabajo, pero un imprudente al volante le quitó la vida. Celestina Ramos Arias empujaba su carrito emolientero con el único deseo de encontrarse con su familia, hasta que este auto, conducido por Carlos Herrera Velásquez, le impactó violentamente, causándole la muerte instantánea. Acá la han atropellado a la Celeste, no me lo p***, pobrecita. La que vende emoliente. Ella estaba viniendo y vino un borracho, un taxista borracho, porque el carro se encontró, el conductor estaba borracho, atrás había más personas borrachas y se escaparon. Este es el auto que termina impactando contra Celestina y en el interior, una lata de cerveza, lo que indicaría que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Indignante fue la justificación que dio Herrera Velásquez del por qué no se detuvo, al ver que delante de él iba la madre de familia. Y el señor admitió que sí había atropellado, pero era una bolsa, él pensaba que era una bolsa de basura, pero cómo se va a ver bolsa de basura si la carreta de Bolíete es grande. Por favor, que se haga justicia con mi hermana, ojalá que la justicia que se haga y que asume la responsabilidad del conductor. Mientras el chofer fue conducido a la comisaría de Santoyo, los deudos, entre ellos sus hijos, lloran la partida de Celestina y a la vez esperan que la justicia no le sea indiferente. Ser realmente indignante, vemos las imágenes en las que esta mujer, es verdad, es una zona oscura, no hay mucha iluminación, pero está tratando de cruzar luego de haber trabajado. Y este sujeto, aparentemente ebrio, ni siquiera se percata de la presencia de ella y le impacta muy fuertemente. Bueno, si se confirma que ha estado manejando un estado de ebriedad, esto ya es un delito más grave, que merece una pena ejemplar y cárcel segura.